Charly, Mr. Charly Sonido, Mr. Charly El sonido innovador que te hará disfrutar El sonido, Mr. Charly El depredador de los sonidos La música que te hará reaccionar, cuerpo y mente Resultado de la fusión de los mejores ritmos Si eres un buen juego Maricando lo mismo, regalando lo mismo Dando corazones Mr. Charly Sonido, Mr. Charly Un espectáculo lleno de ritmo Luz y sonido Las fusiones que te harán vibrar Al puro estilo y ambiente De Mr. Charly Sonido, Mr. Charly El depredador de los sonidos Aquí comienza lo que es para nosotros un reto Que tú te diviertas al máximo 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 6, 4, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 6, 5, 4, 3, 1 6, 5, 4, 2, 1 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a empezar el ambiente, señores! ¡Imagínate! Tú y yo también ¡Piénsate también que esta noche! ¡La arena! ¡El mar! ¡Y yo quiero que el grito de las mujeres! ¡No es todo! ¡Todo poco! ¡Arria! ¡Arria! ¡Toca! ¡Y vayas en el cual! ¡Vamos a hacer una rueda con las manos abriando mi gente! Bricando, todo el mundo bricando, las manos arriba, venga. Mirando, mirando, venga, las manos arriba, háganme una casita, háganme una casita que pase por abajo, venga, que pase al centro de la pista, háganme una casita. A ver, que pase por abajo de los robots, venga. Las manos arriba, mi gente, que suena el grito mexicano, arriba ese grito, chingón, grito para la festejada. Arriba, arriba. ¿Dónde están las mujeres que no se van a casar nunca? Bricando, Bricando. Bricando. Venga, todo el mundo, Río, arriba. Willy, vete a casar. Willy. Vete a pasar, papá. El llegamento del orgánico. ¡Déjalo! El que no levanta las manos es porque no se bañó Y le huele el estomago Y le huele el estomago